¿De dónde está? ¿De dónde? ¿Cusco? ¿Usted? ¿Lima? ¿Usted? ¿Usted? ¿Uno? ¿Usted? ¿Camanal? ¿La selva? ¿La selva? Sí. ¿De qué parte? ¿De qué parte? Vivieron un infierno, obligadas a prostituirse a miles de kilómetros de sus casas. Van a acompañar un momento a la comisaría. Acá este local está intervío por la policía de Lima. La policía rescató a nueve mujeres que eran explotadas sexualmente en este bar ubicado en el centro poblado La Rinconada, en Puno, a más de 5.000 metros sobre el nivel del mar. El operativo se realizó luego que una joven de 21 años desapareciera el pasado 9 de marzo y ser captada por una agencia de empleos en Lima. Esta joven se le ofreció ganar un sueldo mucho mayor al sueldo mínimo. No le pedían ningún tipo de experiencia, no le pedían ningún tipo de certificación como profesional y sin embargo iba a ganar mucho más que el sueldo mínimo, iba a tener hospedaje y alimentación. La joven contó a la policía que aceptó viajar a Puno con la promesa de un trabajo bien remunerado como mesera. Sin embargo, fue obligada a trabajar como dama de compañía de mineros ilegales de la zona. Cuando la joven decide no aceptar el trabajo, dice, no, no, un momentito, tú nos has costado. Tú nos devuelves y nos has costado, si no, te quedas a trabajar hasta que repongas el costo. Las mujeres no solo eran explotadas sexualmente, sino también eran privadas de su libertad. La labor sexual empezaba día de semana de 7 de la noche a 4 de la mañana y los fines de semana de 5 de la tarde a 4 de la mañana. Terminada esta labor sexual, estas personas conjuntamente, o esta joven conjuntamente con otras jóvenes, eran encerradas en otro cuarto, en otra habitación, con candado. Agentes de la Dirección de Tratas de Personas capturaron a José Baltasar Marino Flores, Magno Suárez Mamani, Franklin Adriazola Gutiérrez y Edgar Sulca Peña, acusados de proxenetismo. Tras vivir la peor de sus pesadillas, las jóvenes rescatadas se reencontraron con sus familias. Gracias.